Saludos, bienvenidos. Desde antes de la pandemia, conéctica, aunque son diogurense, no se habían subido a un escenario en la ciudad. Regresan el sábado. Hoy tenemos con nosotros a su cantante, Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hay ganas, faltan unas horas. Sí, tocar en casa siempre da nervios y tener muchísimas ganas de tocar mañana. ¿Se echa de menos ese feedback que uno recibe del público cuando está tocando en directo? Sí, o sea, en la pandemia yo por lo menos, que soy muy junkie del escenario, lo sufrí mucho, porque a mí me encanta subirme a un escenario y ver a la gente divertirse, cantar. Y claro, tres años casi parados, sin poder subirme a tocar, fue terrible. Pero bueno, ya empezamos este año a tocar y ya están calmando las ganas. Aunque estuvisteis parados, no subiéndose al escenario, el grupo no paró. Seguís componiendo, seguís tocando juntos, seguís ensayando. Sí, de hecho, lo que nos salvaba era ir todos los viernes al local de ensayo y bueno, nos decidimos a autoproducirnos las canciones todas y este año, por ejemplo, desde 2022 no teníamos nada subido desde el EP de 2017 y desde junio del año pasado ya llevamos cinco temas. Sale uno justo mañana, el día del concierto. Los fans que están esperando también están viendo detrás de nosotros una pantalla en la que vemos vídeo, ¿no? Sí, fue una idea que se nos ocurrió porque subir los temas siempre con la caratura del disco y tal, a veces no da el feeling necesario. No engancha lo mismo. No, y nuestro guitarrista está estudiando un ciclo audiovisual y dijo, me dejan traer equipo y tal, ¿te animas? Y yo, venga, si lo estás estudiando yo me fío de ti 100%. Y cogimos la más fácil, que es una canción que hacemos solo la teclista y yo, y él se puso allí a indagar con la cámara, me dijo, ponte ahí y yo, bueno, pues venga. Y la verdad es que montó y montó un vídeo que a mí me parece espectacular. El tiempo que lleva grabando y haciendo cosas audiovisuales a mí me pareció espectacular. ¿Por dónde va a ir el concierto? ¿Qué vais a tocar? Pues vamos a tocar los singles que estamos sacando, el single nuevo, que ya es una canción que venía de antes de los conciertos que mucha gente nos estaba pidiendo. Temas nuevos, que solo hemos tocado una vez, el concierto pasado. Y luego versiones para llevar a la gente un poquito más dentro del concierto porque las canciones nuevas no van a llegar a ese punto. Y a mí me gusta que la gente cante, es lo más importante para mí. Bueno, este es el primero, en el segundo tendrá que cantar, estarán obligados ya. Sí. ¿Hay ya fecha para un segundo o estáis todavía ahí programando? De momento tenemos las cositas con pinzas, nos gusta ir poco a poco, porque claro, la ciudad es pequeña, no puedes estar tocando cada mes en un sitio diferente. Este, entonces seguramente el siguiente lo haremos fuera, lo haremos por Vigo o por Santiago y luego ya volveremos para aquí a verano. Siempre me gusta dejar unos meses de por medio porque si no la gente luego no viene. Para crear ganas. Sí, claro. Diego, culpamos a la pandemia de que no hayáis tocado mucho, pero lo cierto es que en Ourense tampoco hay muchos lugares donde poder tocar. No, no. De hecho, solo tienes el Ourense, que es donde vamos a tocar mañana, y el Pueblo. Bueno, antes aún me acuerdo, bueno, cuando era joven, cuando era más pequeño sí que me acuerdo de que había más sitios para tocar, pero es que ahora es imposible. De hecho, cuando empezamos, nosotros empezamos ensayando Lusquiños y había una iniciativa que era que nosotros nos apuntábamos a todo y tocábamos muchísimas veces. Gracias a ellos, éramos un grupo que estaba empezando, entonces nos valía tocar, aunque fueran dos canciones para aprender y demás. Pero es que ahora que Lusquiños no está tampoco muy en auge, claro, nosotros también nos desmarcamos un poco porque tenemos nuestro propio local ahora y demás. Entonces ahora conseguir conciertos es más difícil y sobre todo la ciudad. La ciudad es muy complicado. Claro. Hablabas de que Lusquiños no está en auge. Hoy el periódico La Región Pública que el Consello va a cerrar a Lusquiños. Lo poco que se hacía deja de hacerse. Grupos como el tuyo, que comenzaron tocando ahí, que son muchos. ¿Qué opináis sobre esto? Yo creo que el problema está en que nosotros, cuando empezamos allí, sí que tuvimos muchísimas facilidades a la hora de tocar. De hecho, entramos en Lusquiños y a los tres meses ya nos subimos a un escenario. Luego también por nuestra cuenta. Pero siempre, cada mes, estaban diciendo ahí tal evento, vamos a hacer... Y nosotros éramos de... Vale, nosotros vamos. O voy yo solo, o voy con mi guitarrista, o vamos el grupo entero. Y claro, de aquellas no teníamos los medios que tenemos ahora. Pero nos facilitaban el backline del local, de Lusquiños, y nos facilitaba mucho la vida. ¿Qué pasa? Que creo que había grupos que venían detrás, que no querían hacer cosas, luego cambió la dirección... Y creo que falta mucha paciencia también. O sea, la música no es llegar al local, tocar dos canciones y decir, ya estoy preparado. Nosotros estuvimos muchos meses y de aquellas no éramos nada del otro mundo. Y meses y meses ensayando, y aún así los conciertos no salían del todo bien. Todo tiene un trabajo. Tú, si vas a exponer tu música a la gente, tiene que estar lo más perfecta posible y todo muy bien engranado para que el directo diga a la gente, y digo, hostia, lo hacen de puta madre. Entonces yo creo que el problema es ese. Y ahora, estás en ese momento en el que crees que está el concierto de mañana, va a ser lo que tú acabas de decir y yo no voy a repetir. Sí. Llevamos ya meses trabajando en este concierto y tenemos cositas muy especiales. Yo soy muy meticuloso con que suenen cositas especiales por un lado y por otro. Y lo llevamos 100%. O sea, siempre se me puede ir alguna letra, como me pasa siempre, porque estoy más pendiente del público que de mí. Pero yo creo que va a ser un concierto espectacular. ¿Hay un perfil de público que os sigue? Pues la verdad es que me sorprende, pero no. De hecho, a ver, nosotros hacemos pop, pop rock, así más de los 2000 y un poquito alternativo. Y me sorprende muchísimo porque hay mucha gente que escucha metal, que nos escucha. Porque claro, nuestro guitarrista toca mucho metal y tal. Y hay mucha gente que nos viene y nos escucha y dice, hostia, me gustáis mucho. Y luego, mítica gente de 18 años y luego gente de 40 y pico. O sea, es muy diverso. Y yo creo que también es porque lo que hacemos es fácil de escuchar. Entonces, da ese puntillo que abarca un abanico muy grande de gente. Diego, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes les dejamos con el vídeo. Y mañana ya saben, concierto. Venga, muchas gracias por estar ahí un día más. Venga, muchas gracias. Para el tiempo Ya comenzó La cuenta atrás Solo diez segundos Para conocer El amargo abrazo De la infelicidad Pero no voy a caer En la trampa Prefiero echar a correr A quedarme de pie A quedarme de pie Esperando Solo el triste final Y siento que es el momento Y volveré A ser invencible Nadie 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 No voy a caer A quedarme de pie No voy a caer A quedarme de pie No voy a caer No voy a caer